Sí me gustaría que volviéramos a la filmina anterior, que es lo que yo tenía puesto originalmente, y que conversáramos un poquito más en detalle las distintas geometrías electrónicas y moleculares que ustedes tienen para trabajar, me parece que es importante que las tengan presentes. La idea, yo acá como les decía en la clase pasada, les puse una tablita que es diferente a la que ustedes tienen en el teórico. En el teórico hay un montón de tablas distintas, las profes se las dieron de una forma en las filminas, pero después ustedes tienen en los libros también tablas que son, que tienen el mismo contenido que esta, no tienen cosas diferentes, pero por ahí la organización es diferente, o sea que la que ustedes prefieran, digamos, para poder estudiar, va a andar bien. Esta es simplemente otra opción que me parece que resume bastante bien la información, porque también nos habla de los ángulos que nosotros podemos esperar en cada estructura. Entonces, cuando hablamos de geometría electrónica y geometría molecular, la clase pasada al final, final de la clase, me hicieron una pregunta sobre la que yo fui muy rápido, y que es que si podía ahondar en la diferencia de geometría electrónica y molecular. Recordemos que la geometría electrónica tiene en cuenta o está definida por todas las zonas de elevada densidad electrónica que se presentan alrededor del átomo central, sin hacer diferencia entre si esas zonas son zonas de enlace o zonas de pares electrónicos no compartidos. Vamos a verla o las vamos a contar a todas exactamente de la misma manera. ¿Qué vamos a hacer con esas zonas de elevada densidad electrónica? Las vamos a distribuir en el espacio de forma tridimensional, lo más separada posible una de la otra, cosa de entonces disminuir al mínimo posible la repulsión de la estructura y generar una mayor estabilidad. Eso es lo que plantea el modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de Valencia, que es el RPCB que tenemos acá al costado y que ustedes han trabajado en el teórico. Teniendo eso presente, ¿cuáles son las zonas entonces de elevada densidad electrónica que nosotros podemos llegar a considerar, es decir, el número, y cuál es la geometría que se generaría? Sí, supongamos que nosotros tengamos dos zonas de elevada densidad electrónica, sin importar ahora si estas zonas son enlazantes o pares electrónicos no compartidos. Obviamente en esta primera columna que tenemos acá, como dice cero pares sin compartir sobre el átomo central, obviamente todas las zonas que van a estar marcadas van a estar marcadas como enlazantes. Pero ustedes sepan que para definir una geometría electrónica no importa la naturaleza de esa zona de alta densidad electrónica, simplemente importa el número, la cantidad. Es por eso que esta columna dice también geometría básica. Si nosotros tenemos dos zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, se van a disponer una separada de otra lo más posible, en este caso 180 grados separadas, y la geometría electrónica resultante va a ser de naturaleza lineal. Si tenemos tres zonas de alta densidad electrónica, la separación o la mejor separación es cuando tenemos un ángulo de 120 grados entre una y la otra, definiendo lo que conocemos acá como una estructura trigonal plana. Si tenemos cuatro, se define una estructura de tipo tetraédrica, donde fíjense que el átomo central se posiciona en el centro de lo que vendría a ser un tetraedro, el cual tiene sus vértices definidos por los átomos que serían los periféricos, en la estructura. La separación entre una zona de alta densidad electrónica y la otra sería aproximadamente 109 grados. Estos ángulos que nosotros estamos viendo acá, por el momento serían aproximados, aproximadamente 180, 120, 109, ya vamos a ver de acuerdo a la naturaleza, ahora sí, de cómo sean estas zonas, es decir, enlazantes o de pares electrónicos no compartidos, que esos ángulos pueden llegar a modificarse un poquito. Pero por el momento es verlos nada más que como para definir la estructura y la disposición espacial. Si tenemos 5, lo que se va a definir va a ser una estructura de naturaleza bipiramidal trigonal, donde nosotros tenemos 3 átomos compartiendo plano con el átomo central, separados aproximadamente 120 grados uno del otro, y luego tenemos un átomo por arriba y otro por debajo de ese plano, obviamente con una separación de 90 grados con respecto a lo que vendría a ser el plano central. Nuevamente, me refiero a átomos porque acá tenemos todas zonas enlazantes, pero ustedes ya saben que si fueran pares electrónicos no compartidos, sería la misma disposición. Y luego, si tenemos 6 zonas de alta densidad electrónica, tendremos una disposición octaédrica, donde tenemos 4 zonas que comparten el plano con el átomo central de la estructura, separadas una de la otra por un ángulo de 90 grados aproximadamente, y luego tenemos una zona de alta densidad electrónica por arriba y otra por debajo del plano separadas aproximadamente 90 grados con respecto al plano perpendicular, obviamente. Entonces, estas son nuestras geometrías básicas, vuelvo a repetir, son las geometrías que se definen por el número de zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, sin importar si esas zonas son enlazantes o son pares electrónicos no compartidos. Vamos ahora a ver qué pasa si nosotros tuviéramos el caso más sencillo de todos, que es una estructura donde nosotros no tenemos directamente pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central. Es decir, que es una estructura parecida a la que habíamos finalizado la clase pasada, la del tricloruro de boro, donde todas las zonas de alta densidad electrónica justamente son zonas enlazantes. Bueno, en ese caso, la geometría básica que nosotros hemos definido como geometría electrónica va a resultar ser igual a la geometría final de la molécula. ¿Cuál es la diferencia entre la geometría de la molécula y la electrónica? Que la geometría de la molécula está definida exclusivamente por las zonas de alta densidad electrónica que son enlazantes. Para la geometría molecular dejamos a un costado lo que vendrían a ser los pares electrónicos sin compartir. Entonces, esa es un poquito la diferencia entre una geometría y la otra. Obviamente, si nosotros tenemos, como decíamos, este caso más sencillo donde no hay pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central, todas las zonas son enlazantes, entonces, naturalmente, ambas geometrías serán iguales. Y las vamos a encontrar en esta primera columna que tenemos acá. Empecemos a ver qué sucede si en cada una de estas geometrías nosotros añadimos un número diferente de pares electrónicos sin compartir. Fíjense que no en todas las estructuras es posible añadir una cantidad de pares electrónicos sin compartir cualquiera. En una disposición que sea lineal, nosotros vamos a tener sí o sí dos zonas que van a ser enlazantes. No tengo la posibilidad de que una de estas zonas sea un par electrónico no compartido porque en ese caso no estaríamos en presencia de una geometría lineal. Sería directamente una molécula vía atómica como hemos visto previamente el cloruro de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, acá no tengo esa posibilidad. Pero en una trigonal plana sí puede ser que uno de los pares electrónicos sin compartir, perdón, una de las zonas de densidad electrónica sea justamente pares electrónicos sin compartir. ¿Está? Entonces, en este caso, fíjense, acá la zona superior, en este caso, ha sido modificada de una zona de enlace a un par electrónico sin compartir. En este caso, yo ya no puedo decir que ambas geometrías son iguales una con la otra porque ¿qué va a pasar? Yo sé que mi geometría, fíjense acá, sé que mi geometría electrónica sigue siendo una trigonal plana porque recordemos que la geometría electrónica no importa la naturaleza de la zona electrónica. Lo único que me interesa es la cantidad o el número de zonas electrónicas. El número sigue siendo 3, eso no se modificó, ya que la geometría electrónica sigue siendo trigonal plana. Pero ahora, la geometría molecular que solamente está definida por lo que vendrían a ser las zonas de enlace, bueno, yo ya no puedo decir que es trigonal plana. ¿Está? ¿Por qué? Por el simple hecho de que a esta parte que tenemos acá arriba, ¿sí? Ya no la podemos considerar. ¿Está? Es como si no la tuviéramos que ver. ¿Sí? Pero, ¿qué va a pasar? Yo tengo que escribir la estructura de manera de respetar la geometría electrónica, anular lo que vendría a ser el par electrónico sin compartir en este caso. Y una vez que anulo el par electrónico sin compartir, voy a enfocar mi atención sobre lo que me está quedando. ¿Sí? Y fíjense lo que me está quedando. Es una geometría que nosotros la conocemos como angular vendría a ser lo más común. Esto es lo que me está definiendo entonces lo que vendría a ser la geometría molecular y por lo tanto es diferente a lo que habíamos trabajado como geometría electrónica. ¿Sí? Fíjense el ángulo ahora y esto es importante y es algo que establece el modelo RPCB. No todas las zonas de elevada densidad electrónica se van a repeler exactamente de la misma forma. Los pares electrónicos sin compartir entre sí son los que más se repelen uno con el otro. ¿Por qué? Porque ustedes tal vez piensen en esos pares electrónicos sin compartir como no concentrados entre dos átomos. ¿Está? Sino más difusos. ¿Sí? Una zona enlazante de un par electrónico compartido es como si tuviera más concentrado entre los núcleos de ambos átomos que conforman el enlace y entonces ese par electrónico como su difusión es menor va a repeler menos a otro par electrónico sin compartir o a otro par electrónico compartido por ejemplo. Entonces en este caso ¿qué va a pasar? Este par electrónico sin compartir repele con mayor fuerza a las zonas de enlace de lo que las zonas de enlace se repelen una con la otra. Por lo tanto este ángulo que originalmente era de 120 para la geometría electrónica trigonal plana ahora va a ser un ángulo un poquito inferior a 120. ¿Sí? Dióxido de azufre es justamente una de las moléculas que hemos trabajado y tiene esta configuración porque el dióxido de azufre tenemos un enlace doble con uno de los oxígenos el otro oxígeno es un enlace simple se aplica resonancia en la molécula o sea que la longitud y la energía de los enlaces en realidad es entre un doble y un simple y nos queda un par electrónico sin compartir sobre la zufre o sea que se ajusta perfectamente al modelo que estamos viendo ahora. Muchas gracias Lucía. Si a ustedes se les van ocurriendo ejemplo me van avisando y los vamos viendo. Fantástico. ¿Sí? Me parece que había algo más que quería mencionarles pero bueno habiendo explicado ah ya me acordé que cuando nosotros definimos ángulos de enlace fíjense que lo que les estamos preguntando son los ángulos entre las zonas enlazantes no hace falta que ustedes me digan que el ángulo entre el par electrónico sin compartir y la zona de enlace es mayor a 120 ¿está? Eso no hace falta que lo mencione simplemente necesitamos que ustedes establezcan los ángulos entre zonas enlazantes. Vamos a ver un poquito más rápido qué pasa entonces con las otras. Acá tenemos la geometría electrónica tetrahídrica que va a coincidir con la molecular siempre y cuando las cuatro zonas electrónicas sean enlazantes. Supongamos que una de las zonas enlazantes se reemplaza por un par electrónico sin compartir cuando lo ubicamos a este par electrónico sin compartir nos vamos a olvidar del par electrónico sin compartir nos vamos a enfocar en lo que nos está quedando restante acá y si ustedes se fijan es como una pirámide de base trigonal o triangular como ustedes quieran decirle está bien ¿sí? Vamos a ver si lo puedo hacer como para que ustedes lo vean cambiar de color porque por ahí si lo hago así tanto no se ve pero si plasmamos un poco las líneas fíjense que lo que queda definido es una pirámide con una base trigonal ¿está? Veamos qué sucede con los ángulos en este caso recordemos el ángulo del tetrahedro son 109 grados aproximadamente si el par electrónico sin compartir que bueno acá me está quedando oculto por acá abajo repele con más fuerza a las zonas enlazantes de los que las zonas enlazantes se repelen entre sí entonces ahora los ángulos de enlace serán ligeramente inferiores a 100 que pasa ahora porque esta estructura me lo permite supongamos que se sustituyen dos zonas que antes era de enlace las reemplazamos ahora por pares electrónicos sin compartir nos queda una estructura de este tipo donde a los pares electrónicos sin compartir los ignoro por ahora ¿sí? ¿estamos? y voy a centrar mi atención en lo que me queda si me fijo que es lo que me queda es una estructura de geometría molecular que nosotros ya habíamos visto antes es la misma angular ¿sí? que habíamos trabajado en la etapa anterior ¿sí? en este caso por supuesto como tenemos dos pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central entonces fíjense estos dos pares electrónicos sin compartir se repelen muy mucho uno con el otro son los que más repulsión tienen y a su vez cada uno de ellos van a repeler con bastante intensidad a las zonas de enlace por lo tanto el ángulo en la zona enlazante va a ser bien inferior a 109 grados en este caso ¿sí? si tenemos cinco zonas de elevada densidad electrónica habíamos definido una geometría molecular molecular perdón una geometría electrónica bipiramidal trigonal que será igual a una geometría molecular en el caso que todas las zonas sean de enlace sustituimos una de las zonas de enlace por un par electrónico sin compartir y esto es importante miren dónde está puesto el par electrónico sin compartir en esta zona que tenemos acá que se llama que se llama ecuatorial zona ecuatorial o una posición ecuatorial estas tres que nosotros tenemos en el plano se llaman posiciones ecuatoriales la posición que está por arriba del plano y por debajo del plano se llaman posiciones axiales en una geometría como esta bipiramidal trigonal a mí no me da igual que ustedes al par electrónico sin compartir lo localicen en una posición ecuatorial o en una axial la cuestión va a ser diferente y fíjense por qué va a ser distinta porque obviamente dependiendo donde yo lo ponga la geometría molecular que se va a generar es diferente entonces distinto a lo que veníamos viendo en los casos anteriores entonces es muy importante que ustedes se acuerden que en una geometría como esta si tienen pares electrónicos sin compartir que ubicar siempre van a elegir las posiciones ecuatoriales fíjense acá tenemos uno acá tenemos dos se siguen poniendo en las posiciones ecuatoriales y acá tenemos tres se siguen poniendo en las posiciones ecuatoriales ¿cuál es la razón de esto? miren un poquito la estructura si yo pusiera el par electrónico miremos acá la la que tiene un solo par electrónico sin compartir por ejemplo al yo ponerlo en la zona ecuatorial está bastante lejos de estas dos zonas enlazantes que ya se encuentran a una distancia superior a 120 grados que era el ángulo en el plano original o sea que no genera la verdad que mucha repulsión con este par pero las posiciones axiales que están por arriba y por debajo del plano están a una distancia de 90 grados con respecto a esta entonces estas dos sí que generan una repulsión que es más marcada con el par electrónico sin compartir esa es una primera situación supongamos ahora que nosotros de repente en lugar de este par electrónico sin compartir en lugar de ponerlo en una posición ecuatorial lo ponemos en un axial veamos qué pasa al ponerlo en una axial fíjense la repulsión que va a sufrir este par electrónico sin compartir va a ser de tres enlaces que se van a encontrar ahora en el plano a una distancia de 90 grados entonces en cuestión de repulsión y por lo tanto energía y estructura perdón y estabilidad de la estructura a mí me conviene mucho más ubicar el par electrónico sin compartir en una zona ecuatorial donde la repulsión es con las dos zonas axiales y no en una zona axial donde tengo repulsión de tres zonas ecuatoriales al mismo tiempo o sea que es una cuestión básicamente de colocarlo en una posición que me genere la menor repulsión posible y la mayor estabilidad que es de lo que se trata justamente el modelo RPC al margen de todo esto quería proporcionarles una explicación como para que ustedes supieran que esto sale de algún lado lo que yo más quiero que tengan en cuenta es que recuerden en una geometría electrónica bipiramidal trigonal que no da lo mismo que al par electrónico sin compartir ustedes lo pongan en una posición ecuatorial o en un axel siempre deben recordar que va en la posición ecuatorial ¿sí? ¿qué pasa entonces? si nosotros tenemos uno lo ponemos en la posición ecuatorial lo vamos a cancelar ¿sí? para poder olvidarnos y nos fijamos en qué es lo que nos queda del resto de la geometría electrónica recuerden siempre darle a la estructura la forma de la geometría electrónica primero y luego anular el par electrónico sin compartir como para que ustedes puedan observar cuál es la forma restante ¿sí? si miramos qué es lo que nos queda esto tiene varias formas le podemos decir sube y baja ¿sí? porque esto lo podemos ver como que se movieran las X de esta manera entonces se mueve como un sube y baja ¿sí? y me parece que el Chang le da algún otro nombre pero no lo estoy recordando en este momento no sé si en el teórico ustedes lo vieron con un nombre distinto Balancini exactamente Catalina muchas gracias puede ser Balancini o puede ser sub y baja como ustedes quieran ¿está bien? ¿sí? veamos qué pasa con los ángulos los ángulos originalmente eran 90 grados entre las posiciones axiales y las ecuatoriales ahora como nosotros tenemos un par electrónico sin compartir ubicado acá en esta zona este par electrónico sin compartir va a repeler en mayor medida a las dos zonas axiales de lo que originalmente estas zonas se hubiesen encontrado repelidas si nosotros hubiéramos tenido una zona de enlace entonces estas dos zonas axiales lo vamos a dibujar como para que lo vean voy a cambiar de color es como si por resultado de la repulsión se movieran de esta forma y fíjense entonces ahora el ángulo de separación con la posición ecuatorial es decir con el plano resulta ser inferior a 90 grados de la misma manera este par electrónico sin compartir repele a las otras dos zonas ecuatoriales en mayor medida que las zonas de enlace se repelen entre sí entonces el resultado en el plano entre las zonas de enlace va a ser un ángulo inferior a 120 grados veamos estas dos un poquito más rápidamente si tenemos dos pares electrónicos sin compartir nuevamente los ponemos en posiciones ecuatoriales los ignoramos como para ver qué es lo que nos queda y focalizamos nuestra atención sobre las zonas de enlace que van a delimitar la geometría molecular en este caso va a ser una forma de T le podemos decir T le podemos llegar a decir una le suelen decir una T doblada o una T deformada la T deformada surge justamente por lo que veíamos recién estas dos zonas de pares electrónicos sin compartir repelen las posiciones axiales de forma tal que las posiciones axiales se alejan una con la otra los ángulos con el plano terminan siendo inferiores a 90 grados y entonces lo que nos queda es esta T deformada o esta T doblada que hablábamos recién fíjense que en el plano ahora entre las posiciones ecuatoriales yo ya no puedo definir un ángulo porque simplemente me queda una zona de enlace y nada más si tenemos esta es más sencilla tres zonas de pares electrónicos sin compartir ubico las tres zonas en las posiciones ecuatoriales y simplemente focalizo mi atención en lo que vendría a ser lo que me queda que es esto que tenemos acá y eso define una geometría línea ¿sí? ¿cómo van a ser los ángulos de enlace? ahora solamente el ángulo de enlace que puedo definir es entre las dos zonas enlazantes que son las posiciones axiales y va a ser 180 grados una con la otra ¿qué pasa si nosotros tenemos seis zonas de altancia electrónica alrededor del átomo central? se definía esta geometría electrónica de tipo octahédrica si todas son zonas de enlace geometría molecular sigue siendo octahédrica si una de las zonas es un par electrónico sin compartir cuidado acá ¿sí? distinto a lo que veíamos con una bipiramidal trigonal en una octahédrica dependiendo la cantidad de pares electrónicos sin compartir que nosotros tengamos va a ser si los ubicamos en una posición ecuatorial o en una posición axial o sea que cuidado con la octahédrica si nosotros tenemos un par electrónico sin compartir solamente lo vamos a colocar en una posición axial ¿sí? lo ignoramos y fijémonos qué es lo que nos queda para definir la geometría molecular es una pirámide de base cuadrada ¿sí? ángulos de enlace obviamente con la posición axial que me queda arriba ¿sí? va a ser inferior a 90 grados ¿por qué? porque este par electrónico sin compartir que yo tengo acá a estas zonas de enlace es como si las empujara un poco hacia arriba no quedan exactamente en el plano a causa de que este par las está repeliendo con mucha fuerza ¿sí? entonces este ángulo se hace un poco inferior a 90 grados lo cual hace también que este ángulo se haga un poquito inferior a 90 grados porque ya no es tan perpendicular completamente un enlace del otro si tenemos dos pares electrónicos sin compartir los vamos a ubicar en las dos posiciones axiales los ignoro y veo que es lo que me queda es una geometría molecular tipo cuadrada plana donde el ángulo de enlace es de 90 grados entre los cuatro enlaces que tenemos ¿sí? si tenemos tres pares electrónicos sin compartir cuidado porque acá cambia los vamos a poner en una disposición ecuatoria ya dejamos de ubicarlos en posiciones axiales los ponemos en tres posiciones ecuatoriales y fíjense que es lo que nos queda volvemos sobre la geometría molecular tipo T que es la que habíamos definido previamente obviamente pasa lo mismo que habíamos visto antes hoy se me ha perdido el dibujo acá estos tres pares electrónicos sin compartir empujan las posiciones axiales de manera tal que la T queda deformada o dobla y los ángulos de enlace son inferiores a 90 grados por último si tenemos cuatro pares electrónicos sin compartir ponemos los cuatro en posiciones ecuatoriales y definimos de nuevo una geometría de tipo línea ángulo de enlace 180 grados estamos porque pasa en una octaédrica que dependiendo de la cantidad de pares sin compartir cambia la disposición que nosotros vamos a tener por una cuestión de repulsión con lo que hablábamos en la bipiramide trigonal pero además entra a jugar otra cosa que siempre intentamos si es posible mantener la mayor simetría que se pueda entonces fíjense que si nosotros tenemos un par electrónico sin compartir al ubicarlo en una posición axial nos queda una pirámide base cuadrada que es una geometría bastante simétrica si tenemos dos los ubicamos las posiciones axiales y nos queda la cuadrada plana si tuviéramos tres entonces ahí la cuestión ya cambia puedo lo más simétrico posible ubicarlos en posiciones ecuatoriales y definir la forma de y obviamente con cuatro sin compartir los pongo en el plano y defino la forma línea esa es una manera me parece relativamente sencilla como para que ustedes tengan presente en una geometría electrónica octahídrica dependiendo de la cantidad de pares electrónicos sin compartir donde los vamos a posicionar es bueno que ustedes a esta tablita si quisieran le sumen ejemplos de distintos tipos a medida que van practicando y entonces ya les queda absolutamente toda la información que ustedes necesitan para determinar lo que es geometrías electrónicas y moleculares y ángulos de enlace ¿por qué me detuve tanto en esta parte? porque me parece importante recalcar que esta tabla no es que ustedes se la tengan que aprender de memoria es una cuestión de que si ustedes se entienden cuál es el objetivo del modelo RPCB y cómo en ciertas estructuras tener algo de cuidado donde ubicar los pares electrónicos sin compartir fíjense que no es necesario que intenten recordar de memoria las geometrías porque ahí me parece que es donde se empieza a complicar un poquito al querer recordar de memoria hacemos lío vamos a sacar todo esto porque si no cuando paso en filmina se sigue viendo y entonces retomemos lo que habíamos visto en la clase pasada decíamos habíamos trabajado con el triploruro de boro tenemos tres zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central lo cual define una geometría electrónica de tipo trigonal plana como todas las geometrías perdón como todas las zonas de alta densidad electrónica son enlazantes entonces la geometría electrónica va a ser igual a la molecular una vez que nosotros le hemos dado la geometría a la especie entonces ahora podemos volver sobre lo que es la polaridad habíamos analizado entonces que los tres enlaces son enlaces polares pero si nosotros a los momentos de estos enlaces que recordemos que son magnitudes vectoriales lo trasladábamos a un eje de coordenadas entonces veíamos que descomponiendo dos de las fuerzas todo se cancelaba de manera tal que la resultante del sistema es nula lo que indica que la especie es una especie apolar o una molécula apolar a pesar de que nosotros estamos teniendo enlaces de naturaleza polar entonces es muy importante definir geometría primero que ustedes puedan escribir la estructura de Lewis con la geometría correspondiente de manera tal que analicen si la resultante del sistema termina siendo cero o no para definir la polaridad de la especie algo más que habíamos mencionado en la clase pasada pero bueno ahora que hemos trabajado más con geometría molecular y electrónica lo vuelvo a repetir porque tal vez se entiende un poquito mejor este sistema esta molécula que tenemos acá es una estructura muy simple o sea que por algo le elegimos justamente para que ustedes puedan apreciar lo que es el concepto de polaridad de la mole pero obviamente cuando la estructura se complica bastante como puede ser ya en una bipiramidal trigonal o en una octaédrica es bastante complicado intentar trasladar los momentos de enlace a un sistema de ejes cartesianos de manera tal de ver si la resultante es igual o es distinta de cero entonces en esos casos que son más complejos normalmente lo que nosotros podemos llegar a considerar es que cuando tenemos pares electrónicos sin compartir ubicados sobre el átomo central va a pasar que justamente ya la geometría molecular termina no siendo del todo simétrica y por lo tanto nosotros podemos estimar sin necesidad de hacer este análisis del sistema de ejes que los momentos de enlace no se van a cancelar por completo entre ellos y la resultante será distinta de cero dando como resultado una estructura polar tengan cuidado con esto que hemos discutido recién no lo tomen como regla porque por ejemplo en una de las estructuras que vamos a ver que toma esta digamos esta geometría que tenemos acá es una geometría electrónica bipiramidal trigonal con tres pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central dando como resultado una geometría molecular lineal si ustedes se fijan acá los momentos de enlace si se cancelan uno con los otros dando como resultado una estructura de tipo apolar a pesar de que estamos teniendo pares electrónicos sin compartir posicionados sobre el átomo centro entonces no lo tomen como una regla lo pueden utilizar como una guía sobre todo en estructuras más complejas donde por ahí es difícil visualizar si la resultante es igual o distinta a cero pero siempre analicen la estructura que ustedes tienen al frente les vuelvo a repetir no lo tomen como una regla donde siempre si hay pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central la estructura es polar porque bueno hay algunos casos que vamos a ver donde la situación no es esa ¿sí? sí ahora sí no profe es mi consulta de la geometría molecular lineal bien perfecto entonces lo lo aclaro porque bueno sí puede llegar a pasar que uno tal vez lo dice y bueno yo siempre les digo lo mismo hay siempre hay excepciones a la regla y a veces las excepciones se presentan en los ejercicios entonces hay que tener ciertos cuidados ¿sí? bien en este ejercicio que estábamos trabajando acá justamente teníamos que contrastar la polaridad de el trifluoruro de boro que ya hemos determinado que es apolar con la polaridad del amoníaco que justamente es una especie que es es polar está la resultante es distinta de cero y bueno tenemos que explicar por qué ¿sí? antes de eso ahora me acuerdo acá fíjense que tienen un resumen de cuando nosotros les pedimos un ejercicio de enlace covalente típico todo lo que ustedes en general tienen que aclarar acá está por ejemplo para el trifluoruro de boro y luego vamos a hacer el mismo procedimiento para el amoníaco fíjense acá tenemos la estructura con que ustedes hagan la estructura de Lewis es suficiente no hace falta que hagan un modelo de palos y espera que es este que tenemos acá con que hagan la estructura de Lewis es suficiente fíjense tenemos tres enlaces covalentes simples que es lo que podemos ver acá o sea es un poquito describir la estructura no hay pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central los ángulos como todas las zonas son de enlace son ángulos de 120 grados entre uno y el otro eso define una geometría electrónica de tipo trigonal plana que como todas las zonas son de enlace es igual a la geometría molecular los enlaces individuales son polares pero como la resultante es igual a cero la molécula es apolar dando una nube electrónica completamente simétrica para la especie que es lo único que nos está faltando agregar acá hibridación que es lo próximo que vamos a ver hibridación del átomo central y con eso cerraríamos un ejercicio típico completo de enlace covalente que ustedes pueden tener por ejemplo en un párcel veamos entonces qué sucedía con el amoníaco que nos había quedado un poco remanente en este ejercicio fíjense acá tenemos la cuantita que ya hemos trabajado varias veces para poder definir la estructura de Lewis nuevamente esto ya lo hemos visto no me voy a parar acá cualquier duda que ustedes tengan al respecto luego lo podemos echar nos queda esta estructura que tenemos acá que es lo que nosotros podemos describir que tenemos tres enlaces covalentes que son simples sabemos que son individualmente enlaces polares porque la electronegatividad del hidrógeno y del nitrógeno es diferente eso va a definir naturalmente un momento de enlace que esto ya lo trabajamos la clase pasada pero lo volvemos a repetir si ustedes se fijan en la tabla az ¿cuál es la electronegatividad del hidrógeno? electronegatividad de Pauli ¿no? si la buscan ¿cuánto es? perfecto 2,1 ¿y el nitrógeno? 3,05 entonces entre el nitrógeno y el hidrógeno el nitrógeno es el átomo más electronegativo por lo tanto en nuestro enlace no puedo poner un delta acá en el zoom le voy a poner simplemente D se va a formar un polo negativo en el nitrógeno y vamos a definir un polo de densidad positiva en lo que vendría a ser el hidrógeno entonces si nosotros tenemos que dibujar el momento de enlace vamos a cambiar de color lo vamos a dibujar de esta manera apuntando hacia la zona negativa lo mismo podemos hacer para los otros tres ¿sí? ¿y qué pasa con el par que acá está puesto como par solitario es decir el par electrónico sin compartir si ustedes recuerdan yo les mencioné en la clase pasada así muy por arriba que este par electrónico sin compartir es como si fuera un polo de densidad negativa en sí mismo ¿está? porque pensemos en un par electrónico sin compartir es básicamente son cargas negativas ¿está? son partículas negativas entonces sin importar acá que el nitrógeno es un átomo con elevada electronegatividad cuando nosotros tenemos un par electrónico sin compartir como esos son electrones vamos a dibujar un momento que va a ser justamente hacia o apuntando hacia el par electrónico sin compartir sin necesidad de que ustedes digamos sepan exactamente o que tengan que trasladar mejor dicho estos momentos a un sistema de ejes cartesianos nosotros ya podemos llegar a ver en una instancia como esta que la resultante va a ser distinta de cero de todas maneras fíjense que acá los momentos yo ya los he marcado sobre lo que vendría a ser la la geometría de la geometría molecular de la especie entonces vamos a definir eso primero como para estar seguro de que justamente las resultantes no se van a la resultante no va a ser cero los momentos no se van a simplificar uno con el otro entonces tenemos si nosotros contamos cuatro zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central tres de ellas enlazantes y una para electrónicos sin compartir para definir geometría electrónica volvemos sobre lo mismo no me interesa la naturaleza simplemente me interesa la cantidad si yo tengo cuatro entonces volviendo un poquito a la tablita que veíamos antes no voy a borrar esto porque me interesa volver luego por el tema de la polaridad nos posicionamos acá en cuatro zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central se define fíjense una geometría de tipo tetraédrica geometría electrónica tetraédrica pero en el caso del amoníaco no las cuatro zonas son de enlace sino que hay una zona que es un par electrónico sin compartir entonces la geometría molecular fíjense que va a ser piramidal trigonal ¿qué hacemos entonces? una vez que nosotros hemos definido eso bueno volvemos a la filmina anterior vamos a cambiar la estructura de Lewis y la vamos a escribir de manera tal de justamente respetar la geometría que nosotros hemos definido de esa forma nosotros ahora podemos ver realmente los momentos de enlace y vamos a ver si se simplifican uno con el otro en este caso como habíamos dicho previamente no hay manera de que entre ellos se simplifiquen sino que al contrario se van a sumar uno con el otro y van a definir una resultante que en este caso va a ser hacia arriba no me importa por el momento cuánto vale lo que me interesa acá a mí es definir que esta resultante es distinta de cero esto que me lleva a pensar que el amoníaco como molécula es una molécula de tipo polar ¿sí? distinto a lo que trabajábamos con el trifloruro de boro por ejemplo ¿sí? ya habiendo analizado todo esto entonces nosotros podemos presentar el resumen que es el que ustedes tienen en esta otra filmina ya esto lo puedo sacar que es lo que nos encontrábamos entonces con tres enlaces covalentes simples un par electrónico sin compartir alrededor del átomo central ángulos de enlace que fíjense son inferiores a 109,5 grados que es el ángulo exacto del tetrahedro esto ya lo analizamos este par electrónico sin compartir repele con fuerza a las zonas enlazantes haciendo que las zonas enlazantes entre ellas se aproximen una con la otra y fíjense que acá está puesto el ángulo exacto en la molécula de amoníaco pero esto ustedes no lo tienen que saber con que digan que el ángulo de enlace es inferior a 109,5 es más que suficiente ¿sí? geometría electrónica la discutimos tetrahédrica cuatro zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central y la molecular si nosotros ignoramos el par electrónico sin compartir una vez que hemos que le hemos dado obviamente la forma a la estructura de Lewis lo ignoramos y fijamos nos fijamos que es lo que nos determinan las zonas de enlace y nos encontramos con una pirámide de base trigona ¿sí? o una pirámide trigona los enlaces individuales son polares pero acá lo que tenemos que ver es que justamente fíjense que acá tienen otro resumen de lo que hablábamos recién no está dibujado el momento hacia el par electrónico sin compartir pero ustedes eso saben que deben agregarlo lo vamos a sumar acá ¿sí? nos da como resultado una resultante distinta de cero es decir una molécula en definitiva polar ¿qué pasa con la densidad entonces electrónica dentro de la molécula o la nube electrónica completa va a ser una nube electrónica por supuesto entonces asimétrica ¿sí? donde fíjense que el polo negativo de lo que vendría a ser la molécula está acá apuntando hacia la zona del par electrónico sin compartir mientras que el polo positivo de la molécula va a estar en la zona de los hidrógenos que son los que quedan con deficiencias electrónicas ¿sí? ¿alguna duda chicos hasta acá? algo que quieran preguntar antes de que entremos con hibridación que recuerden que es lo único que nos está faltando para añadir a todo este análisis algo por ahí que no haya quedado del todo claro que quieran que volvamos a ver profe la nube electrónica simétrica te lo da porque es una molécula polar ¿no? porque es una molécula polar exactamente en el trifluoruro de boro que habíamos visto antes a pesar de que vos tenés enlaces que son polares la molécula la densidad electrónica perdón de la molécula en general vos la vas a ver como una densidad simétrica ¿sí? porque la molécula es apolar ¿está? de todas maneras dentro de lo que vendría a ser la molécula vos sí que podés identificar zonas de deficiencia de electrones y zonas donde tenés riqueza electrónica porque obviamente en la parte de los flúor va a haber riqueza electrónica y en la parte del boro va a haber una deficiencia pero toda la nube en general tiene una disposición que va a ser simétrica más concentrada hacia los alrededores y deficiente en el centro ¿sí? en cambio en este caso además de tener enlaces polares si tenés una nube electrónica de la molécula que va a ser concentrada de un lado directamente y deficiente del otro ¿sí? Profe yo tengo una duda la línea discontinua en el ¿hace qué significa? bien esto esta línea discontinua y esta cuña ¿sí? que se llama acá que fíjense que es distinto de la línea común se utilizan para distinguir si los enlaces están por detrás del plano o salientes del plano ¿sí? en este caso por ejemplo la línea que vos ves acá común y corriente vendría a ser el enlace que está en el plano de lo que es la hoja o la filmina en este caso la cuña es el enlace que sale de la pantalla y la línea de puntos es el enlace que va por detrás de la pantalla es una forma de de indicarte a vos que esto es una pirámide y no que los tres enlaces están todos en el mismo plano es una forma de indicarlo con dibujo no es necesario no hay problema no es necesario que ustedes lo hagan está bueno que pregunten y que sepan qué es pero por ahí para la la instancia del parcial y eso no no necesitan hacerlo simplemente con que hagan los tres enlaces de esta manera es suficiente ¿sí? bien seguimos entonces con la parte de hibridación avanzamos acá todo esto en base al metano y la el desarrollo de todo lo que es hibridación por qué surge el concepto de hibridación cuáles son las distintas hibridaciones posibles como siempre lo han visto ya de forma previa en detalle en el teórico de todas maneras nos gusta repasarlo con el profe en el práctico como para eliminar cualquier duda que pueda quedar y después justamente lo aplicamos de forma específica en los ejercicios o sea que lo vamos a pasar rapidito pero bueno si hay alguna duda que les quedó del teórico pueden aprovechar y preguntar ¿sí? acá tenemos el ejercicio número 10 que hoy no me va a dejar voy a ir así ejercicio 10 de la guía 2020 nos pregunta en el inciso A si el átomo de carbono puede formar enlaces múltiples en el metano y nos pregunta por el formaldehído nosotros con el profe acá le hemos agregado una molécula más donde justamente tenemos otro enlace múltiple como para que queden todas las situaciones posibles representadas en el mismo ejercicio y nos pregunta justificar la respuesta utilizando justamente las hibridaciones del átomo de carbono en cada una de las distintas instancias ¿sí? entonces ¿qué es lo que repasamos en cuanto al metano? nosotros el metano si ustedes generan la estructura de Lewis acá tienen la cuenta y acá tenemos la estructura final ¿sí? lo que podemos llegar a ver desde el punto de geometría ya que lo hemos estado trabajando y bueno como para seguirlo repasando cada vez más tenemos cuatro zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central eso define justamente una geometría electrónica de naturaleza tetraédrica en este caso todas las zonas de densidad electrónica son zonas enlazantes por lo tanto la geometría molecular será entonces tetraédrica también ángulos de enlace 109,5 grados aproximadamente ¿sí? ¿qué podemos hablar sobre la polaridad de la especie? tenemos cuatro enlaces que son enlaces simples son enlaces polares porque carbono e hidrógeno tienen diferente electronegatividad pero si nosotros graficamos los momentos de enlace como la geometría es perfectamente simétrica sin necesidad de llevarlos a un eje a un sistema de eje cartesiano vamos a ver que los momentos de enlace se van a simplificar uno con el otro y la resultante va a ser igual a cero dándonos una estructura una molécula de naturaleza a polar ¿sí? ¿qué podemos decir entonces ahora con respecto a qué es lo que está pasando en el átomo de carbono desde el punto de vista electrónico? ¿qué está pasando con los electrones? no sé si ustedes lo han notado pero cuando nosotros trabajamos con estructuras de Lewis los electrones los simbolizamos a todos exactamente de la misma manera es decir siempre ponemos puntito 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 por ahí en el en el secundario o algunos otros profes a veces a los electrones que provienen de un átomo le asignan una representación y a los que provienen de otro átomo le asignan otra nosotros no somos muy partidarios de eso fíjense que yo en todas las estructuras que hemos visto ni siquiera les he mencionado el enlace covalente de tipo de activo que ustedes en el teórico lo vieron y yo sé que ustedes saben qué es pero fíjense que los ejercicios no hemos hecho referencia a eso porque no no me interesa de dónde provienen los electrones es más yo quiero incentivarlos a que ustedes no los sigan a los electrones es decir que no se pongan a analizar qué electrones pertenecen a qué átomo porque muchas veces eso los lleva a incurrir en errores y en definitiva ¿por qué no me interesa? porque lo que yo quiero que ustedes sepan es la geometría de la molécula es lo que más me interesa de todo este análisis porque a partir de la geometría molecular nosotros justamente vamos a hablar de fuerzas intermoleculares y vamos a hablar de propiedades de la sustancia que es lo más importante entonces a mí me interesa más que todo eso no me interesa que ustedes se pongan a seguir los electrones ¿está? pero bueno en una situación como esta si es interesante que los analicemos en detalle porque vemos cuál es la capacidad de combinación que tiene el átomo de carbono y vemos justamente por qué fue necesario introducir el concepto de hibridación a todo lo que nosotros estamos trabajando acá tenemos un esquema de energía fíjense que en este esquema lo que nos interesa básicamente es el eje de las ordenadas donde nosotros tenemos un aumento de energía en este caso en la dirección hacia arriba en el sentido hacia arriba ¿qué es lo que nosotros vemos? obviamente vamos a analizar lo que son los niveles los subniveles mejor dicho y los electrones de valencia porque ya lo hemos mencionado varias veces esos son los electrones que nos interesan porque son los que participan de las uniones si buscamos en la tabla periódica vemos la configuración electrónica de carbono y centramos nuestra atención en lo que es la zona de valencia nos encontramos con 2S2 2P2 es decir un nivel 2 donde tenemos dos subniveles el subnivel S y el subnivel P ¿qué es lo que nosotros conocemos de esos subniveles? el S tiene menor energía el P tiene mayor energía es por eso que los P están dibujados arriba de los S y los P contienen tres orbitales que son degenerados entre ellos eso que quiere decir que la energía entre ellos es la misma entonces por eso fíjense que están simbolizados por rayitas ya el concepto de la representación por casillas cuánticas se ha dejado un poco de utilizar entonces representamos simplemente por rayitas horizontales o orbitales y en este caso están puestos uno al lado del otro porque la energía es la misma no se confundan acá con esto que está acá abajo son como unas sombras que bueno están porque esta es la representación que conseguimos tenemos dos electrones en el orbital S apareados por supuesto y tenemos dos electrones en el orbital P desapareados en este caso justamente por regla de Hanz y multiplicidad de espina si nosotros vemos esto de esta manera que es lo que nosotros podemos llegar a deducir bueno que justamente el enlace del carbono con otro átomo de hidrógeno se va a formar cuando el carbono tiene un electrón desapareado justamente ese electrón desapareado alguno de estos dos se puede aparear con un electrón que provenga del hidrógeno generando como resultado un enlace lo que pasa es que si yo focalizo mi atención de esa manera bueno yo tengo dos electrones desapareados en el átomo de carbono esto me daría como pauta que yo puedo formar nada más que dos enlaces es decir puedo unir el carbono solamente a dos átomos de hidrógeno y la cuestión es que nosotros acá en el metano vemos una situación diferente vemos que el carbono tiene cuatro enlaces simultáneos con cuatro átomos de hidrógeno entonces ¿qué es lo que ha pasado? de alguna manera estos electrones que nosotros tenemos acá en el subnivel 2S estaban apareados pero ahora se han desapareado ¿cómo se desaparearon? bueno uno queda en el subnivel 2S y el otro se va a promocionar en este caso a el orbital vacío que nos queda en el subnivel 2P esa promoción que fíjense que la tenemos acá nombrada es justamente este fenómeno o este proceso que en realidad las cosas no necesariamente se dan de esta forma ¿sí? es lo que nosotros o el modelo que nosotros estamos utilizando en este momento para interpretar qué es lo que pasa electrónicamente en la estructura ¿sí? en esta promoción entonces este electrón que nosotros tenemos acá por ejemplo aumenta su energía se invierte el spin y pasa a ubicar este orbital vacío 2P además de la promoción porque esto lo voy a destacar porque tiende a ser un error la promoción es un fenómeno por un lado y la hibridación es otro ¿se suelen dar juntos? sí pero no siempre ¿está? yo noto que ustedes consideran que la promoción es como sinónimo de la hibridación o que siempre que se da uno se da el otro y la situación no es esa ¿sí? son dos fenómenos diferentes en este caso se están dando los dos al mismo tiempo tenemos la promoción por un lado que es lo que vimos recién y al mismo tiempo se da la hibridación ¿qué es la hibridación? la hibridación es la mezcla de orbitales atómicos pertenecientes al mismo átomo esto también es importante porque en inorgánica me pasa que les preguntamos qué es hibridación y me hablan por ejemplo de dos átomos diferentes y no fíjense que acá yo estoy hablando todo en términos del átomo central que es el átomo de carbono el hidrógeno ni siquiera ha entrado en juego todavía entonces la hibridación es mezcla de orbitales atómicos pero perteneciente siempre al mismo átomo esa mezcla ¿qué significa? significa dos cosas define una nueva geometría y define una nueva energía para los orbitales ¿sí? esos orbitales que se van a formar por un lado ¿cuántos orbitales nuevos van a generarse? bueno se van a generar tanto orbitales híbridos o tantos orbitales nuevos como orbitales atómicos se hayan combinado originalmente entonces se combinó un S con 3P van a generar como resultado cuatro orbitales híbridos cuyo nombre va a ser orbitales híbridos SP3 este 3 no significa que tenemos tres electrones como lo que hemos visto por ahí en configuración electrónica hasta el momento sino que significa que hemos combinado un orbital S con tres orbitales P generamos estos cuatro orbitales SP3 y fíjense que pasa en cuestión energética ellos cuatro que se han generado energéticamente son iguales son degenerados ¿está? entonces miren cómo están dibujados en la gráfica están puestos uno al lado del otro y miren cómo es la energía es intermedia entre la energía del 2S y el 2P que les dio origen ¿está? esto no está dibujado acá flotando porque sí sino que está siempre dibujado en relación al eje que tenemos acá a la izquierda ¿qué pasa con los electrones ahora? bueno recordemos que se había dado una promoción de este electrón que tenemos acá entonces ahora en cada uno de los orbitales híbridos se van a acomodar los cuatro electrones que nosotros teníamos de Valencia respetando nuevamente multiplicidad de espines o sea que lo vamos a poner todos paralelos uno con el otro fíjense ahora que entonces nosotros tenemos la posibilidad de formar cuatro enlaces con cuatro átomos de hidrógeno distintos o sea que la hibridación justamente nos permite explicar modelos como el del metano que de otra forma o estructuras mejor dicho moléculas como la del metano que de otra manera no podríamos explicarlo o no lo podíamos explicar hasta el momento acá tenemos una cuestión de qué pasa con la forma de los híbridos yo les dije recién que cuando se producía esta mezcla que da origen a la hibridación teníamos una mezcla energética que es lo que vemos acá y tenemos una mezcla de formas el orbital 2S recordemos que es esférico y los orbitales 2P son binobulados de lóbulos iguales los atómicos cuando se produce se produce la mezcla y se generan los orbitales híbridos se generan orbitales que son binobulados pero de lóbulos diferentes son los que vemos acá y por supuesto cada uno de ellos está apuntado o direccionado hacia los vértices de una configuración tetrahídrica y es por eso que se genera justamente la estructura la geometría electrónica y molecular tetrahídrica del metano que habíamos determinado recién simplemente contando las zonas de alta densidad de eléctrica si ustedes en un ejercicio común de enlace covalente no tienen que hacer toda esta parte y toda la parte de los orbitales no necesitan hacerla ¿cómo pueden darse cuenta rápidamente de la hibridácea? volvemos de nuevo a la estructura de Lewis y volvemos otra vez sobre el número de densidad electrónica alrededor del átomo centro otra vez sobre la cantidad no me importa si las zonas de alta densidad electrónica son enlazantes o no solamente el número acá alrededor del átomo de carbono habíamos determinado cuatro zonas de alta densidad electrónica para localizar esas cuatro zonas de alta densidad electrónica ¿cuántos orbitales híbridos necesito? necesito cuatro cada zona de alta densidad electrónica representada por un par electrónico ya sea compartido o sin compartir se va a localizar en una órbita híbrida si yo tengo cuatro zonas que ubicar necesito cuatro orbitales híbridos para generar cuatro orbitales híbridos entonces combino un S con tres P la hibridación del átomo central es SP3 vemos ahora el ejemplo del formaldehido ¿cuál es la diferencia del formaldehido con lo que veíamos recién? bueno ahora vamos a tener un enlace múltiple particularmente un doble y bueno entonces vamos a ver cuál es la situación en este caso para el formaldehido el átomo central es el átomo de carbono y tenemos dos periféricos que son hidrógeno y un periférico que es oxígeno ¿sí? planteamos exactamente de la misma manera como hemos venido haciendo hasta ahora electrones necesarios disponibles compartidos y no compartidos y se van a dar cuenta que llegan a esta estructura del EWIS que tenemos acá sin ningún problema ¿sí? ¿qué pasa entonces desde el punto de vista energía 2S2 2P2 ¿sí? para generar cuatro enlaces necesitamos entonces cuatro electrones desaparegados se produce la promoción y la hibridación como hemos visto hasta el momento y se genera en la zona de en la zona de Valencia esta configuración que estamos viendo acá ¿sí? ¿qué pasa con estas cuatro zonas enlazantes? hay tres zonas enlazantes que van a ser iguales las dos simples y lo que vendría a ser el enlace sigma ¿está? y hay otra de las zonas enlazantes que va a ser diferente que es lo que se va a generar como un enlace pi o un enlace doble bueno recién nos habíamos quedado entonces en por qué justamente estas zonas de enlace son diferentes cuando se da un enlace covalente entre dos átomos ¿qué va a pasar? las los orbitales de ambos átomos las zonas de densidades electrónicas van a solaparse una con la otra y van a pasar a compartir una zona una misma zona del espacio estos solapamientos que se dan cuando dos átomos se acercan para generar un enlace covalente no siempre son iguales si el solapamiento es frontal como estamos viendo acá lo que se genera es un enlace de naturaleza sigma mientras que si el solapamiento es lateral que es este solapamiento que estamos viendo entre los orbitales por ejemplo los dos p acá perpendiculares al plano se da lo que es un enlace de tipo pi ¿cuál es la diferencia entre el sigma y el pi? el sigma normalmente es un enlace más fuerte más estable ¿está? por una razón porque el solapamiento cuando se da de forma frontal en el espacio es un solapamiento que llamamos más eficiente y fíjense genera una densidad electrónica que es se encuentra localizada justamente entre los núcleos de ambos átomos que están formando el enlace mientras que el enlace pi la densidad electrónica se va a concentrar por arriba y por debajo del plano internuclear es decir del plano que contiene los núcleos de ambos átomos que forman el enlace este enlace pi es un enlace normalmente menos eficiente entonces más sencillo de romper en cuanto a solapamiento ¿sí? ¿qué es lo que debemos saber de esto? los enlaces pi nunca se van a dar solos sino que siempre van a estar en compañía del enlace sigma es decir el solapamiento frontal siempre se produce primero antes que nada y luego de eso podemos llegar a tener o no un solapamiento lateral para generar uno o dos enlaces pi eso va a determinar justamente la formación de enlaces múltiples dobles o triples entonces en el caso de los enlaces simples como acá por ejemplo carbono hidrógeno o como los enlaces en el metano todos los carbono hidrógenos estos enlaces simples son sigma entre carbono y oxígeno tenemos un enlace doble en este caso el formaldehido el primero de los enlaces que se forma es un enlace de tipo sigma un solapamiento frontal y el segundo que se está formando es un solapamiento lateral de tipo pi ¿qué es lo que tenemos que tener presente acá? que los enlaces sigma es decir los solapamientos frontales van a estar generados a partir de los orbitales híbridos mientras que el solapamiento lateral el enlace de tipo pi se genera a partir de orbitales que son atómicos pero sin mezclar es decir a partir de orbitales atómicos puros no híbridos entonces si bien nosotros acá necesitamos generar cuatro enlaces o sea que necesitamos cuatro electrones desapareados se va a producir la promoción de uno de los electrones 2s al orbital en este caso 2pz pero no se van a combinar absolutamente todos los orbitales atómicos para generar todos los orbitales híbridos sino que acá me hacen falta nada más que tres orbitales híbridos para generar los tres enlaces sigma y el otro orbital puede ser un atómico puro para generar el enlace pi entonces como yo necesito nada más que tres enlaces de tipo sigma necesito solamente tres orbitales híbridos y no cuatro como es la situación que habíamos visto recién en el metal entonces vamos a tomar el orbital s y solamente dos orbitales p para generar tres orbitales híbridos con nombre sp2 estos orbitales híbridos como vimos antes son degenerados entre sí o sea que la energía entre sí es igual y es intermedia entre la energía de los s y los p que le dieron origen cada uno de ellos contiene un electrón desapareado y justamente es lo lógico porque me sirve para generar por lo menos estos enlaces covalentes que son sencillos ¿qué pasa con el p que me quedó sin mezclar? absolutamente nada ¿si? queda solito como orbital atómico del carbono o ser orbital atómico puro no híbrido con la misma energía que tenía originalmente nada más que ahora contiene un electrón desapareado porque se produjo la promoción ¿si? ¿de qué me sirve este orbital desapareado? bueno justamente me va a servir para generar el enlace de tipo pi ¿si? miren acá qué pasa con la estructura los tres orbitales híbridos de carbono y oxígeno en este caso se combinan para formar el enlace sigma carbono oxígeno y los enlaces sigma carbono hidrógeno y el orbital 2p que me queda puro de carbono se va a sola par de forma lateral con el 2p puro de carbono para generar el enlace de tipo pi ¿si? ¿qué es lo importante acá? en un ejercicio cuando nosotros tenemos que aplicar o determinar la hibridación del átomo central en este caso de carbono si no vamos a hacer el análisis por orbitales por orbitales y por energía ¿cómo podemos determinar que esta es una hibridación sp2? bueno como yo les decía hace un rato hay una tendencia a relacionar un doble enlace con una hibridación sp2 o incluso si ustedes se fijan acá una geometría que correspondería a trigonal plana con una hibridación sp2 yo prefiero que ustedes esa relación por ahí no la hagan que trabajen con geometría por un lado y con hibridación por el otro de todas maneras las dos van a estar determinadas de nuevo por el número de zonas de elevada densidad electrónica ubicadas alrededor del átomo central ¿cómo vamos a contar estas zonas? y acá viene lo importante si ustedes tienen un enlace múltiple como por ejemplo este doble no lo van a contar como dos zonas de densidad electrónica separadas sino que se cuenta directamente como una sola ¿sí? a ver si puedo estas dos las vamos a contar como una única zona de densidad electrónica entonces ¿cómo determinamos hibridación? alrededor del átomo de carbono tenemos tres zonas de elevada densidad electrónica una dos y esta que se cuenta como una sola o sea tres si tenemos tres zonas de densidad electrónica que ubicar necesitamos tres orbitales híbridos por lo tanto vamos a combinar un S con 2P para generar una hibridación de tipo SP2 ¿sí? o sea que fácilmente determinan la hibridación sin necesidad de hacer todo este proceso ¿y cómo determinamos la geometría? de nuevo tres zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central definen una geometría electrónica trigonal plana como todas las zonas en este caso son enlazantes la geometría molecular será igual a la electrónica y el resultado es trigonal plana también ¿sí? ¿vamos bien? yo tengo una consulta ¿en todos los ejercicios nos van a pedir graficar eso de hibridación con los orbitales híbridos y todo eso? ¿qué será? ¿esto que está acá abajo? claro claro eso no esto es simplemente para que ustedes vean y recuerden los solapamientos ¿con qué hagan la estructura de Lewis? con la geometría correspondiente como para que puedan analizar la polaridad porque eso es importante con eso es suficiente buenísimo gracias profesor no de nada ¿cómo sería la polaridad? acá me pregunta Lucía nosotros vemos un poco la estructura fíjense tenemos hidrógeno carbono y oxígeno el más electronegativo de todos estos elementos es el oxígeno ¿qué pasa con el carbono y con el hidrógeno? ¿quién es más electronegativo? hidrógeno dijimos que era 2,1 y el carbono tiene que andar por 2,5 más o menos o sea que el carbono es un poquito más electronegativo nosotros acá ya tenemos la estructura de Lewis dibujada con la geometría molecular correspondiente eso es importante para la parte de polaridad aprovecho y respondo la pregunta que me hace Agustín en el chat ¿es obligatorio que ustedes a la estructura de Lewis la redibujen con la geometría correspondiente? no no es obligatorio no es necesario si la estructura de Lewis está bien hecha y después el análisis ustedes lo hacen todo de forma adecuada no es necesario que la estructura de Lewis la dibujen de nuevo con la geometría definida es una recomendación que yo les hago porque me parece que los puede ayudar a mirar un poco la polaridad de la especie pero bueno no es obligatorio acá tenemos la geometría entonces perdón abocada a lo que sería la estructura de Lewis o volcada en la estructura de Lewis y tenemos el análisis de electronegatividad sabemos que el carbono es más electronegativo que los hidrógenos entonces los momentos de enlace serán así obviamente el polo de densidad negativa está sobre el carbono pero el oxígeno es más electronegativo que el carbono entonces acá tenemos otro momento de enlace el polo negativo perdón de la molécula entonces va a estar en definitiva ubicado sobre el oxígeno y la zona deficiente en electrones o el polo positivo de la molécula estará sobre los hidrógenos como es la resultante de este sistema cambiamos de color es una resultante en este sentido obviamente distinta de cero o sea que esta es una molécula polar y fíjense que no tengo pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central y al mismo tiempo la molécula termina siendo polar porque si bien todos son momentos todos son perdón zonas de densidad enlazante la estructura no es completamente simétrica porque yo tengo dos hidrógenos de un lado y un oxígeno del otro entonces es por eso que yo les digo no tomen a rajatabla ese tema de mirar solamente el par electrónico sin compartir sobre el átomo central como para definir polaridad porque los puede llevar a confusión bien bueno entonces como les decía eso es lo que le responde un poco a Agustina me parece que al ustedes reescribir la estructura del EWIS con la geometría correspondiente me parece que les simplifica bastante el análisis de la polaridad pero no es obligatorio obviamente hacer la estructura del EWIS sí pero no graficarla con la geometría correspondiente bien veamos entonces un caso más que no lo preguntaba el ejercicio pero como para completar el análisis vemos el el enlace múltiple que nos faltaba que es el enlace triple acá tenemos el acetileno que me parece que lo han trabajado en el teórico acá me parece importante destacar esto cuando ustedes tienen un ejercicio en el parcial obviamente les dice acetileno pero como es una estructura orgánica una molécula orgánica ustedes no necesariamente tienen que saber cómo es entonces le vamos a decir acetileno y se la vamos a poner entre paréntesis de la siguiente forma entonces se la escribimos así cuando ustedes ven esto escrito de esta manera lo interpretan como que tienen un hidrógeno unido un carbono un carbono unido con un carbono y el otro carbono unido con el otro hidrógeno ¿sí? es una ayuda que les damos nosotros como para que ustedes puedan estructurar moléculas que son de naturales orgánicas por supuesto nosotros acá le estamos diciendo más o menos quién está unido con quién como para que ustedes tengan una idea de cómo es la molécula orgánica pero no les decimos nada sobre qué tipo de enlaces hay estructura ni nada por el estilo eso lo terminan determinando ustedes con la estructura del hidrógeno acá ¿qué pasa con el acetileno? no se mareen esto es como que podríamos es una molécula que la podríamos interpretar como que tiene dos átomos centrales ustedes eligen uno de los carbonos en este caso podemos elegir por ejemplo este y lo tomamos como átomo central de la molécula y hacemos lo que hemos hecho hasta ahora para graficar la estructura de Lewis hacemos electrones necesarios disponibles compartidos y no compartidos y van a ver que llegamos a esta estructura sin problema que tenemos acá ¿está? Presten entonces atención si ven algo así en el parcial es importante porque si ustedes no le prestan atención a esto y definen uno de los carbonos como átomo central tal vez cometen el error de unir este hidrógeno por ejemplo este carbono y no sería correcto o sea que para los orgánicos tengan presente si tienen alguna pista de este tipo que les indica cómo están unidos los átomos al margen de eso entonces ustedes llegan a la estructura de Lewis que tenemos acá ¿qué pasa en este caso? nuevamente tenemos el diagrama de energía del carbono no le prestamos atención al 1S nos fijamos en la parte de valencia tenemos 2S 2P2 necesitamos miren tres enlaces más un enlace cuatro enlaces o sea necesitamos cuatro electrones sin compartir así que vamos a generar la promoción pero si nosotros analizamos un poco los enlaces acá el carbono con el hidrógeno el enlace que tiene es de tipo sigma y en este enlace triple que tenemos acá hay uno que va a ser sigma el que es de base que se da primero que es lo que ya hemos hablado y los otros dos van a ser enlaces de tipo pi entonces en definitiva nosotros ¿cuántos orbitales híbridos necesitamos? necesitamos uno para este sigma y otro para este sigma o sea dos orbitales híbridos nada más por lo tanto mezclamos el S con uno de los P y se van a generar dos orbitales híbridos S cada uno con un electrón desapareado para poder generar los enlaces carbono-carbono carbono-híbrido ¿y qué pasa con los otros dos? bueno ya dijimos que los solapamientos laterales de tipo sigma están formados por orbitales atómicos puros no híbridos entonces justamente van a estar generados por los dos orbitales P que nos quedan acá sin combinar o sin mezclar cada uno de ellos con un electrón desapareado como resultado de la promoción y bueno es lo que necesitamos para que se genere en este caso los solapamientos laterales carbono-carbono ¿sí? nuevamente ustedes no necesitan hacer esto y tampoco necesitan hacer esto con que lleguen a la estructura de Lewis es suficiente y cómo podríamos determinar la hibridación en términos solamente del número de densidad electrónica bueno alrededor del átomo central vamos entonces a contabilizar recordemos siempre esto una zona de densidad electrónica acá y esta que es triple o múltiple la vamos a contar como una sola entonces si nosotros necesitamos acomodar dos zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central necesito dos orbitales híbridos por lo tanto la hibridación del carbono central va a ser SP2 perdón SP son dos orbitales híbridos o sea que combino un S con un P para generar dos orbitales SP ¿si? y profe el otro enlace nos forma parte porque estamos como átomo central un solo carbón nosotros entiendo la pregunta nosotros en este caso estamos analizando este carbono pero si vos quisieras aclarar qué pasa con lo otro en esta situación va a ser exactamente lo mismo este carbono si vos lo tomarás como átomo central de la estructura va a tener una hibridación SP y el análisis es exactamente igual como es un poco redundante con que expliquemos solamente uno de los carbonos es suficiente ¿si? bien antes de responder la pregunta del chat ¿qué nos queda entonces en cuanto a geometría y polaridad ya que estamos geometría electrónica si nosotros tenemos dos zonas ¿si? dos zonas de alta densidad electrónica que acomodar alrededor del átomo central entonces la vamos a poner 180 grados separada una de la otra dando como resultado una geometría de tipo lineal electrónica en este caso y como las dos zonas de alta densidad electrónica son enlazantes la geometría molecular es igual a la electrónica por lo tanto la molecular es lineal también ¿si? ¿qué pasa en este caso con la polaridad? bueno acá sí que tenemos que tener en cuenta este otro carbono porque necesitamos analizar la polaridad de la estructura por completo y bueno ya habíamos trabajado con hidrógeno y carbono sabemos que el carbono es el más electronegativo entonces vamos a tener un momento de enlace en este sentido acá carbono carbono la electronegatividad es igual o sea que no vamos a marcar un momento de enlace ahí pero sí podemos marcar un momento de enlace acá fíjense que los momentos son misma dirección sentidos opuestos o sea que vamos a cambiar de color quería una quería una liñita se va a cancelar uno con el otro y el resultado va a ser una estructura apolar ¿sí? por acá Luciano me pregunta por qué elegí ese carbono como átomo central por nada en particular Luciano la elección fue aleatoria así como seleccione este carbono podrías haber seleccionado el otro si hubieses pedido ¿sí? por acá Luciano me preguntaba ¿a qué se refiere el tema de los electrones deslocalizados en general? fíjense que esta es una estructura orgánica como las que yo les mencionaba en la otra clase donde nosotros tenemos un enlace que es múltiple y tenemos enlaces que son sencillos pero no tenemos electrones deslocalizados es decir no planteamos una resonancia en la estructura ¿sí? en ciertas situaciones como por ejemplo las que hemos visto el dióxido de azufre el dióxido de azufre el ozono cuando tenemos una estructura que es completamente simétrica los enlaces son todos iguales y hay uno de los enlaces que cuando nosotros hacemos la estructura de Lewis es un doble por ejemplo y el resto son simples entonces los electrones que forman parte del solapamiento lateral de este enlace Pi son justamente los electrones que se van a deslocalizar alrededor del átomo central o alrededor de la estructura generando como resultado la resonancia que nosotros vemos en las estructuras del Lewis ¿sí? pero bueno eso puede pasar o no puede pasar depende de la estructura no es que siempre que haya un enlace múltiple se va a producir el fenómeno de resonancia a raíz de electrones deslocalizados ¿sí? todo depende Javier será el tema de lo que seleccionamos de los átomos de carbono este simplemente yo para que no se mareen es porque esta estructura miren que es un poco diferente a las estructuras que habíamos visto hasta el momento siempre teníamos un átomo central y átomos periféricos que se localizaban todos alrededor de ese átomo central es decir todos esos átomos periféricos tenían por lo menos una unión sencilla con el átomo central en este caso si ustedes miran un poco la estructura la vamos a limpiar nosotros tenemos dos átomos que podríamos considerar centrales que son estos dos carbonos y luego tenemos dos átomos periféricos que son estos dos hidrógenos si yo tomo para hacer el análisis cualquiera de estos dos carbonos el resultado en que ustedes van a llegar es el mismo pero ¿por qué la trabajamos diferente? porque fíjense que si yo tomo este carbono como átomo central no todos los átomos periféricos es decir no todos los hidrógenos en este caso están unidos a este carbono hay uno que sí y hay otro que está unido al otro carbono entonces por eso es que la estructura es distinta a lo que nosotros veníamos trabajando hasta ahora pero no se maren lo van a tener escrito de esta manera en el parcial si llega a ser una situación como esta donde como les decía ustedes acá al verlo escrito así lo interpretan como que tienen un hidrógeno unido a un carbono unido al otro carbono unido al otro hidrógeno luego cómo son esas uniones y después todo el resto del análisis es algo que ustedes tienen que determinar como hemos visto hasta ahora pero lo hacen seleccionando cualquiera de los dos carbonos como átomos centra veamos entonces si llegamos a analizar un poquito algunos algunos de los incisos que tenemos en el ejercicio 11 yo hay algunos que les agregué extra porque me parece interesante para conversar entre ellos bueno el elion nitrito forma parte del ejercicio no lo tenía puesto en las filminas por eso ustedes no lo tienen lo agregué y después sumé algunos otros como por ejemplo el difloruro de xenón y el anión perclórico que perdón el anión perclórato el ácido perclórico que ustedes lo tienen en las filminas porque eso ya lo añadí con más tiempo me pare no estaban en el ejercicio 11 pero nos parecía con el profe que eran interesantes como para que ustedes pudieran ejercitar entonces los agregamos aquellos que no lleguemos a ver ahora no importa lo retomamos el jueves antes de fuerzas intermoleculares rápidamente así vemos aunque sean los primeros los más sencillos fíjense que el ejercicio 11 reúne un poco todo lo que hemos trabajado hasta el momento tienen varios compuestos voy a salir de acá como para que ustedes lo puedan ver el ejercicio les dice indicar en cada caso ángulo de enlace geometría electrónica geometría molecular carga formal polaridad hibridación o sea todo lo que hemos visto hasta ahora para los siguientes compuestos barra iones cuidado acá lo primero que yo les dije el primer día que empezamos a ver enlace es que lo primero que ustedes tienen que hacer es discernir si los compuestos que tienen acá son iónicos o son covalentes porque para los iónicos solamente van a ser estructura de Lewis y nada más ángulo de enlace no se responde las geometrías tampoco carga formal polaridad e hibridación tampoco se responde el tema es que el ejercicio se lo está diciendo de forma genérica ustedes deben saber de antemano que tienen que identificar los iónicos y para los iónicos solamente se hace estructura de Lewis y nada más eso es parte también de que ustedes sepan qué es lo que corresponde hacer para cada tipo de compuesto entonces en este caso si nosotros miramos todo lo que tenemos acá después ustedes lo pueden ver en mayor detenimiento obviamente el óxido de magnesio resalta frente a los otros porque tenemos un elemento que es bien no metálico con un elemento que es bien metálico en este caso el magnesio si hacen la diferencia de electronegatividad lo más probable es que les dé superior a 1.5 o 1.7 identificando el óxido de magnesio como compuesto iónico entonces solamente lo que vamos a generar es nada más que la estructura de Lewis me había olvidado que acá se los puse la diferencia de electronegatividad 2.3 enlace iónico elemento metánico con no metálico sé que esto forma parte de la justificación de por qué ustedes dicen que el óxido de magnesio es iónico fíjense que acá yo les puse no se habla de geometría molecular ni electrónica porque no son moléculas los sólidos iónicos son redes tridimensionales cristalinas tampoco se habla de hibridación polaridad o carga fórmula como planteamos la estructura de Lewis esto ya lo hemos visto en detalle planteamos el magnesio con sus dos electrones de valencia que acá me quedaron fuera del corchete si ustedes pueden lo arreglan y lo ponen dentro tenemos configuración electrónica no se olviden de esto porque si no está incompleto tenemos oxígeno para completar el octeto de cada oxígeno necesitamos un solo magnesio porque cada magnesio nos aporta dos electrones la transferencia electrónica es completa tenemos configuración electrónica del oxígeno y como la transferencia electrónica es completa se van a formar un cation magnesio con dos cargas positivas porque se perdieron dos electrones un anión oxígeno con dos cargas negativas porque tomo dos electrones fíjense que anión y cation asumen configuraciones electrónicas de capa completa que es lo que se estaba buscando y esto sería todo cargas están balanceadas masa están balanceadas también o sea que la estructura de Lewis o mejor dicho el desarrollo del compuesto iónico queda completo ¿sí? ¿qué pasa en el resto? bueno este es justamente un propuesto voy a avanzar vamos a ver uno acá por ejemplo que pertenece al ejercicio 11 tenemos el cation amonio el cation amonio tenemos nitrógeno es no metal hidrógeno es no metal o sea que esto es un compuesto covalente planteamos el análisis de electrones necesarios disponibles compartidos y no compartidos cuidado acá porque esto es un cation o sea que nos fijamos cuántas cargas positivas tiene en este caso una lo que quiere decir que hay un electrón que tenemos de menos ¿dónde lo vamos a restar? recuerden en los electrones disponibles ¿sí? lo restamos terminamos los cálculos planteamos la estructura como es un cation no se olviden de los corchetes y asignar la carga correspondiente calculamos cargas formales que lo tienen por acá y hacemos el análisis ¿qué tenemos? cuatro enlaces covalentes que son simples ningún par electrónico ubicado sobre el átomo central geometrías tenemos cuatro zonas de elevada densidad electrónica que localizar alrededor del átomo central por lo tanto la geometría electrónica es tetraédrica como todas las zonas son de enlace la geometría molecular va a ser igual a la electrónica tetraédrica también ángulos de enlace aproximadamente 109,5 grados polaridad cuidado acá tenemos cuatro enlaces que son simples individuales y polares pero ¿qué pasa con la polaridad de la estructura? fíjense se lo puse acá en rojo no se analiza polaridad de la especie ¿por qué? porque esto es un ion en este caso un catión ¿qué quiere decir que nosotros tengamos un catión o un ion? que la especie en su totalidad tiene una carga neta que es positiva por lo tanto no tiene sentido que nosotros hablemos de esta especie como que tuviera un polo positivo y un polo negativo no tiene sentido porque la especie en su totalidad tiene una carga neta ¿está? entonces cuando estamos en presencia de un catión o de un anión no vamos a decir si la estructura es polar o apolar porque eso carece de sentido ¿qué pasa con la hibridación? tenemos cuatro zonas de densidad electrónica alrededor del átomo central para localizarlas necesitamos o para ubicarlas necesitamos cuatro orbitales híbridos o sea que vamos a combinar un S con 3P dando como resultado una hibridación de tipo SP3 ¿sí? esto sería un ejemplo típico entonces de un ejercicio para parcial donde tenemos combinados compuestos iónicos con compuestos covalentes y ustedes tienen que hacer un análisis completo de la estructura dependiendo por supuesto el caso ¿no?